¡Aplausos! Oiga, bueno, comenzamos de forma distinta, ¿por qué? Porque usted sabe que nuestro conductor estrella de este programa anda de viaje por los Perús Así que le mandamos un cariño enorme a nuestro carimbo Adla que anda de viaje En estos momentos creo que ya se está yendo, ¿ah? Se está yendo a nuestro país hacia el Perú Así que le mandamos cariño, igual estuvo de cumpleaños Harto saludo de ahí a las redes sociales Así que le mandamos hartos cariños Pero no estoy sola, pues, claro que no No estoy sola porque tengo que estar acompañada O sea, de que yo no puedo estar sola Así que, por supuesto, Reinaldo de Río me va a acompañar en esta oportunidad ¡Aplausos por equipo! ¡Mucha mágica, el equipo! Sería tú, sería tú Cambio y fuera Yo me retiro ¿Cómo estás, Reinaldo? Lo dejo solito nomás ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Qué cuenta? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien descansado, sí ¿Pensas más largo? Sí, bien grato, agradable Ahí tuvimos algunas Reporteando algunas cosas para El Bastidor ¿Cierto? Ya, ya Aprovecho para pasar el dato, ¿cierto? El Bastidor Oiga, El Bastidor Un programa que lleva ocho años en el canal ¿Ah? Imagínese Mucho tiempo Y cubriendo cultura, ¿cierto? Como es habitual en nuestro canal ¿Oye, esta gente de El Bastidor? Sí, pues Vas a clínico Es un programa Y el Karim estaría acá diciendo que nadie lo ve Pero yo no voy a hacer eso No, no, no No, no, no Si él es la estrella Hay que reconocerle los méritos Hay que reconocerle su mérito Sí, sí Lo conocemos además a Karim Desde que partió en un canal Por ahí Un marcachifle por ahí Que está instalado en la tirada ¿Se acuerdan de esto o no? Ella era muy chiquitita Ah, era muy chiquitita Sí, lo puedo decirlo Ahí partió Karim Sí, él siempre ha sido periodista de televisión Claro Tiene su mérito de Londres Así es Así que nos sumamos, cierto, los saludos De cumpleaños Sí, pues ¿cuánto cumple? ¿50 o no? No No sé No sé Pero por ahí Si anda por ahí cerca Sí, sí Oiga, bueno Reinaldo Le damos la bienvenida a la gente Sí, por supuesto Que nos comienza a ver en vivo Y en directo a través de Quique Televisión Por supuesto Haciendo nuestro matinal Y Quique al día Su matinal, es verdad Su matinal Lo vamos a acompañar durante este día Martes en esta edición Con hartos invitados Obviamente comenzamos saludando A Sofri Gran Polo de Desarrollo Comercial Del Norte Grande Así que le mandamos cariños A todos los de Sofri Que hacen posible también Este espacio en nuestro canal También, por favor Díganle a la gente Invítelo A ver El concurso Quique en 100 palabras Cierto Está en su Está como en Séptima versión Sí, sí, sí Cierto Es un concurso muy interesante Muy entretenido Muy fácil de participar Además Porque uno, cierto Se inspira un poco Claro Escribe cuatro líneas o cinco Y se puede ganar un millón de pesos Digamos que creo que es el primer lugar ¿No? Te viene un flechazo Así un flechazo Y uno lo escribe Yo, honestamente Yo tuve el privilegio Cierto Me llegó un flechazo Cierto Y me llegó un millón de pesos Al final Nada menos Así que yo le recomiendo Yo le recomiendo a la gente Cierto Yo me senté un día Un día domingo en la tarde Escribí tres cuentos Y después de tres meses Me llamaron por teléfono Y me dijeron Oye Ha sido Ha sido jalardonado Mira, mira Mira, a ver el cuento Para contar cuentos Cierto A la gente Que quiera participar El cuento Digamos Tiene que Tiene que ser un cuento Ya ¿Cómo es un cuento? A ver A ver Yo les voy a contar un cuento Pásenme para caer El cuento El ganador Este fue el cuento Que ganó El segundo año Mire, tenía 52 años Son malos los de BHP Porque le ponen la edad Al ganador Entonces Cuando ganó este gallo 52 años tenía O sea Ya Se comodía Mucha máquina Ya Ya Nunca más Le vamos a decir a BHP Oriquiqueña Enséñame este cuento A ver Por favor Es entretenido No es porque lo diga yo Ya Me dejo sacar los letras Porque ya lo he hecho Estante A ver Oriquiqueña Tenía el oficio Más extraño del mundo Todos los días A las 5 de la mañana En punto Subía los 146 escalones Que separaban La base del reloj De la sala de máquinas Ajustaba los 7 Porfiados minutos Faltantes Y sin más trámite Bajaba los 146 escalones Hasta la plaza Su rutina Solo se vio interrumpida En una ocasión Cuando la chica Que recogía la basura Insistió en acompañarlo Hasta la cima Ese día Todo lo que pasó En Iquique Pasó 7 minutos después Reina Ese es un cuento Pero digamos Gente ¿Cuáles son las claves Del cuento? Bueno Ahí te das cuenta Tiene que tener Un comienzo Y un final Es una historia En el fondo Te das cuenta Yo cuando hice ¿Cómo hice este cuento? Primero dije A ver La torre del reloj Primero tiene que ser Un cuento vinculado A Iquique Digamos Me voy a contar Un cuento La torre del reloj De la excepción La torre del reloj Primero la torre del reloj Después dije yo A ver ¿Qué pasa en la torre del reloj? Algo bien icónico Claro Y me acordé Porque había estado En la torre del reloj Reporteando Usted sabe Que uno Hasta dentro La torre del reloj Estaba dentro La torre del reloj Entonces dije yo A ver Una persona que sube A la torre Todos los días Sube, baja Sube, baja A arreglar Porque el reloj No anda atrasado Entonces Este señor Le inventó una pega Que era Corregir el horario Y después dije yo ¿Qué pasa si Una chica Le meto un personaje ¿Qué pasa si una chica Le dice un día Oye ¿sabes qué? ¿Por qué no me va a acompañar? Y me invitar Y las mujeres Siempre tienen Alguna cosita Cuando tienen Algún interés Entonces subimos Con este caballero ¿Cierto? Ahí está el reloj ¿Viste? Ahí está el reloj Ahí está el reloj ¿Viste? ¿Viste? Entonces dije yo A ver ¿Qué pasa si sube Y este señor se olvida De subir la cuestión Porque empieza a cargar Papa con la niña Claro Pero entonces es Marce Claro Empieza a estirar Marce Entonces dije yo Bueno No va a correr Digamos El cierto No va a poner a la hora El reloj Por lo tanto Lo que va a pasar En el que va a pasar Va a estar atrasado Y después de eso Escribirlo Así de simple Es fácil Sí Pero de repente Quizás es complejo A las personas Que no tienen Como quizás La habilidad O esto de Escribir Es más complejo Sí pero no tanto Porque mira A ver Para escribir También hay una fórmula Cuando Bueno Tú eres periodista Lo sabes Uno cuando tiene una idea Lo que hace es Se tira pero así A mata caballos En la máquina ¿Cierto? En el computador Yo empecé a escribir En máquina ¿Qué quiere que le diga? Bueno Pero en el computador Si tú no se tira A mata caballo Como si Un buen chileno Rápido Esta es la idea Que tengo Y después Cierto Cuando ya has escrito Y ya tienes redondo El cuento Empiezas a arreglar Cierto una palabra Un punto Un punto y coma Donde corresponde Donde va Y finalmente Lo vas redondiendo Y lo vas puliendo Lo vas editando Claro Usted sabe que yo De editor algo sé Algo sé Oiga pero bueno La invitación Si la invitación Cierto para participar En el concurso En el 100 palabras Como les digo Se pueden ganar Un buen Un palito Un palito Un palito Aquí vamos a poco cosa Y entretenido Además participar Y estar aquí en un cuento Alguna vez Y claro Y además después De los buenos cócteles Esta cosita Te la pasan así en grande Ya Entonces tú la tienes En tu casa Te cachivorrear Te cachivorrear Imagínense ¿Dónde está en mi casa? ¿Es un magneto? ¿Magneto? Mira aparte Te hacen el poema Te hacen magnetos El cuento Y a darle con un poema Si no hay un problema Acá Te hacen magnetos Así que bueno Apuro participar Apuro participar Y Kike en 100 palabras Como nos contó Reinaldo La bonita La experiencia www.kikecansienpalabras.cl Están todas las bases Del concurso Para que usted Envíe Todos sus cuentos Y todo lo que tenga Que enviar A la página Algo que pasó Anoche Que también Que hay que comentar Merece comentario Respecto ¿Ve el debate o no? Vi una parte No más Pero la verdad Es que para serles franco No No me tinker No me tinker Estos debates Yo creo que lo primero Es la hora ¿Qué le pareció a la hora? No la hora no Pues a esa hora Uno ya está casi Medio zeta Ya así Aparte que fin de largo Sí Todos se fueron Pero de Jarana Hasta ayer A la tarde Había que recuperarse Esa hora Entonces Mala hora Mala hora Y mal día Mal día Mala hora ¿Cierto? Debían haber partido A las 10 y media No sé por qué Estuvieron ahí Bueno en el Canal 13 Dando una rutina De Kramer Por enésima Milésima vez Uy Le han sacado El jugo a Kramer Uy pobrecita El Kramer Oiga pero bueno Hubo un Hubo bien tenso El debate Sí bueno Yo estuve leyendo Ahora en la mañana Escuchando también Los comentarios En la radio Dicen que fue bastante Deficiente el debate De hecho Piñera pidió disculpas Al final Digamos Igual Claro Sí los dos De hecho Dijeron Expusieron Primero El Kast Su molestia Respecto de Cosandón Que ocupó a su mujer En medio del debate Un poco para Bueno decía Del comando de Kast Y del comando también De Piñera Que un poco machista Esta forma que se utilizó A la mujer de Kast Pero bueno Creo que No sé Que se saca en el limpio Finalmente de ese debate Yo Yo creo que Nada muy bueno Claro Nada muy bueno Bueno porque si la gente Cierto Piensa Pensemos que Las primarias son el próximo domingo Digamos Ya son ya Es una hora Entonces si tú no te entusiasmas Porque la gente Que se está presentando Cierto En estas primarias No te motiva Cierto No están contando las cosas Que a ti te parecen O que te inquietan En fin No están con la agenda De la ciudadanía Si no están con su propia agenda De alguna manera Yo creo que eso Desmotiva Y si a eso Si a eso le sumamos al partido El domingo Cierto Que va a ser sí o sí partido Vamos a ver dónde Pero va a haber partido de Chile Va a ser complicado Entonces yo creo que Tengo bastante temor Para serte franco Respecto a la cantidad de personas Que participan De la congregación de público Si Imagínate que la última La última elección Tuvo más de un 70% de abstención Si Imagínate que lleguemos No sé a un 80 Un 90% Sería dramático Hoy sería pero Cierto Terrible Ojalá que no sea Y ojalá que la gente igual Vaya Cierto Por último Antes del partido Después del partido Cierto Sobre todo a la gente Que son militantes O que son simpatizantes Cierto De estos partidos políticos Roberto dice Que no hay nadie No creo Roberto Pero nosotros Como medio de comunicación Vamos a estar ahí igual Vamos a estar ahí Por supuesto Cubriendo y viendo Lo que está pasando Bueno Vaya no vaya la gente Nosotros también Tenemos que decirle Y orientarlo Porque nuestra misión Es eso Justamente A la gente Entonces nosotros Acá usted Si me puede ayudar Le trajimos Para la gente Que va a ir a votar Se nota que usted Me da piti y ciega Por eso le trajeron Los votos grandes Ya Miren Pero bueno No se lo puedo decir Para que no se pierda Hay un problema Vamos a explique Con pera y manzana Para que la gente entienda A ver Si usted va este 2 de julio A votar Que esperamos que sea Harta gente Después del partido Mala fecha Te voy a decir Mala fecha Le voy a decir Reinaldo Para las primarias Pero bueno Usted si va Tenga Tenga por favor En consideración A ver Primero A usted le van a pasar Si usted es independiente Porque aquí en esta votación Votan todos los independientes Y los inscritos en El partido político Que va a primaria O sea Chile vamos Y frente amplio ¿No? Ya Para las personas Que son Por ejemplo Independientes A usted le van a pasar Este ¿Dónde está? Por favor Usted me podría ayudar ¿Ah? Sí, sí El voto El voto para los independientes Que le lleva de todo Le lleva Pero de un cuanto hay En el voto Pero agarre el sorteo Por favor Ahí está Las elecciones primarias Entonces si usted es independiente Votación de presidente De la república Aquí está Están las dos Votas Están las dos opciones Chile vamos Y frente amplio Ahí está Si usted es independiente Le van a pasar Este papelito Donde están los dos Los dos bandos Podríamos decir Obviamente Usted tiene que votar Por una opción Porque si vota Uno y uno No vola el voto Hay que explicar Con periódico Con la gente Solamente por una opción No puede votar Por los dos O aquí No hay que dos No Una nomás Ya Ese es un voto Para los independientes Ahora Para los independientes Presidente de la república Y si también somos independientes Elección de diputados Ya También Para los independientes Le van a pasar este voto Claro A los independientes Porque Frente amplio Es el otro conglomerado Es el otro conglomerado Que va a primarias Y en la de diputados Ellos presentan A dos candidatos Por nuestro distrito Claramente ¿No? Entonces usted Ahí elige Una opción O aquí está Miguel Alfredo Rocha Sarmiento Sarmiento Y Rubén Alejandro López Parada Ya Se lo pongo más cerca Estoy notando La previsión Está mal Estamos mal Ya Ya Para los independientes Estamos al otro lado Ya ¿Qué pasa con los militantes? Si yo soy militante De Chile vamos Por ejemplo Para presidente de la república Me van a pasar este Este ¿Dónde? O sea el único El único Que hay Que es Piñera O Sandón O Cast ¿Ya? Ese le van a pasar Usted obviamente Por una persona Tiene que votar Para que Sea válido su voto ¿Ya? Y Si es Independ Y si es de Partido Frente amplio Le van A mi alcaldesa Le van a pasar Este Para presidente De la república Con dos opciones O Beatriz Sánchez O Alberto Mayor Ahí está Usted obviamente Tiene que Votar por una opción ¿No? ¿Y si es de la nueva mayoría? No Pues la nueva mayoría No lleva No hizo Oye Y Y Nunca se pusieron De acuerdo Nunca se pusieron De acuerdo No hay primarios Para la nueva mayoría Así que si usted Es de la nueva mayoría Sigue a mí Y yo No me van a pasar Ni uno No voy a votar No voy a votar Si usted está inscrito En cualquier partido De la nueva mayoría No hay primarias Para la nueva mayoría Porque van a llevar Los dos candidatos Claro Ya Real tabulidad Van a ir Hasta la primera vuelta Que en el fondo Es noviembre 19 de noviembre Son las elecciones presidenciales Alejandro Guille Y Carolina Goy Van a aparecer en la papeleta Ahí Así A sangre A sangre Oye que Reinaldo Y no Nada No hubo conversación Puede que todavía Ahí está como la cosa Media Está media Está media Calentita Sí De repente A lo mejor La Carolina Goy Tira la colina Justamente Y aparece solamente Que hay Guille como candidato Puede pasar eso Sí Porque la encuesta La carela Goy Le ha ido malazo No da pero Le ha ido malazo Y bueno En fin Bueno La Beatriz Sánchez Le está ganando Hasta Guillermo Y está alcanzando En fin Bueno Ahí están las indicaciones Ya les mostramos En otro En otro Particito del programa También vamos a recordarle La papeleta Para que usted Pueda estar clarito Respecto de lo que va a ocurrir Este 2 de julio En nuestro país De votaciones Selecciones primarias 2017 Para presidente de república Y en nuestra ciudad Por lo menos En nuestro distrito Para diputados Sí Ahí está Algo más que agregar Don Edgardo Nuestro productor No Estamos claritos Ya Nos falta el fútbol Oiga Nos falta el fútbol Nos falta el fútbol Oiga Pregúnteme Todo lo que quiera de fútbol Y yo sé que No tiene nada que ver Con su conductora habitual Que nunca ha hecho una Yo la he hecho harto Oiga Cuénteme pues Mañana Nos enfrentamos con Portugal ¿Ah mañana? Mañana No sé Miércoles Mañana 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 A las 2 de la tarde ¿A las 2? Sí Oiga Nos siguen haciendo Asado Corta el lado En mi bar Me tienen mareado Con los asados Y todo el partido Que hay asado Asadito Asadito La gente se pone a hacer El asado Y deja el partido votado El domingo Nosotros en mi casa Tomamos un buen desayuno Un rico desayuno Me parece Rico Mañana Chile-Portugal Chile-Portugal Va a estar Va a estar interesante Ese partido Interesante Porque son Equipos Yo diría que están ahí En la pelea Digamos En términos de De las capacidades De las individualidades De las estrellas que tienen Yo creo que están Súper bien Están súper 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 peleados Peleados Pero bueno Si usted mañana Quiere ver el partido En HD Quiere ver a los niños Bien marcados Para las mujeres Con las calugas Sí Para las mujeres Pero bueno También puede haber hombres Que les gusten Eso que íbamos a hacer Cristiano Ronaldo Van a andar justo con el Alexi Van a ver Ahí se nos ponen los dos Sin camiseta Para que la gente elija La competición de zigpack Van a hacer Una vez Mucha máquina Bueno Si usted quiere ver Unos cuerpitos bien fornidos Bien simpáticos Agradables Por favor Lo invito A nuestro canal A que sintonéis A nuestro canal Porque aparte Le voy a contar Que nosotros Estamos transmitiendo El partido En HD Pero por supuesto Estuvimos ahí Cuando se hizo el lanzamiento Con la ministra Desde que instalamos La antena Que estuvimos estado aquí Así que imagínense Ya sabemos Cómo se ve En HD La gente Todavía no gacha Oye ya Vamos a repetirlo Le explico yo Ya explico A ver Porque yo ya parezco Bueno Los televisores Como ese que tenemos Nosotros ahí Ya Y esos son antiguos No tienen No vienen Para ver HD Ya Eran antiguos Y por lo tanto No venían Con el decodificador Incorporado El decodificador Es aquel instrumento Un artilugio técnico Que transforma La señal En HD Que está en el aire Y la pasa por el televisor Y usted puede ver la tele Como esos televisores No tenían Y todos los televisores Antiguos No tenían Este sistema Uno puede comprar Un decodificador Un aparatito Chiquitito así Ya Que se instala la tele Y con ese equipo Se pone después Esta antenita Que tiene usted acá Y usted hace Ve en televisión No en HDMI Ni en HDMI Ni en cable Ni en cable Eso explica la gente Televisión Televisión abierta En el menú En el menú Del control remoto Parece TV Eso es televisión abierta Televisión con antena Claro No cable Ni HDMI Ni nada Es por el estilo Es televisión abierta Nos trasladamos A lo antiguo Tonga televisión abierta Televisión Que se ve por el aire Que no necesita cable Por lo tanto Es gratuita En esta ciudad El único canal Que transmite Televisión abierta En HD Somos nosotros Y tenemos dos canales No uno Dos Dos El 25.1 Va a aparecer ahí Hace un escáner Aparecemos nosotros 25.1 aparece Estamos apareciendo Acá la bella Cierto Estamos apareciendo La bella se fue Para Perú Ya Uy Como Muy encarillado Le va a doler esa La bella Le va a ser Le va a ser Pero me estoy cachando Bueno Aparecemos nosotros Digamos los bellos Ya Los bellos Claro Y en el 25.2 Cierto Aparece J JZ JZ Juan Carlos Juan Carlos Que el Nuestro Ahí Nuestro computín El hombre Que pesca Todas las señales Que llegan Hasta de Marte Las toma Y las selecciona Y el cierto Tenemos un canal Nosotros Que es el 25.2 Donde se ve La Oichevel Cierto RT Que es un canal ruso En fin Se ven una serie De canales Que son digamos De televisión internacional Muy interesante Cierto Porque normalmente Esos canales Están en el cable Y aquí En nuestra ciudad La única manera De verlos En forma directa Y abierta Y gratis Es a través del 25.2 Que es nuestra segunda señal La televisión digital Tiene esa gracia Que tú con una antena Y con un transmisor Puedes transmitir Varios señales Hasta como 4 señales Creo que son Así que imagínense Estamos empezando A ver que hacemos Con las otras dos Nosotros Le vamos a regalar Una carimba Que él solo Se vea Se haga su canal Solo propio Bueno Eso es Con esos televisores Antiguos Claro Con los televisores Aquí está el decodificador Este grande Si Es como del año 80 Los nuevos Son chiquititos Y es como la mitad De estos Entonces Ahí tiene Uy Esto lo encontré Esa es la antena Ya más cachilúpica Esto ya no cuestión Pero Ah es un deco Esto es un deco Para el celular ¿Y dónde Se compra esto? Después pasamos Después pasamos El dato Pero mire Fíjese Miren Tiene un CV Buena Buena Uy déjalo A propósito Nuestro canal También se puede ver En celulares ¿Sabía usted? A ver Por favor Ve Celular Mira No en este celular Porque este celular Es marca chifre No tiene No tiene batele Marca chancho Pero si usted Se compra un celular Que diga Televisión IMDB ¿Cómo es la norma? ISB ISDBT Que es la norma Digamos que transmite Televisión Que está en los celulares Modernos Ya Usted le va a poner Esa antena A su celular Y va a ver El canal acá En cualquier lado En la micro Estoy impresionada En el auto En cualquier parte Así que ya Bueno Eso es para Televisores antiguos Ya Los televisores modernos No necesitan Ninguna de estas cuestiones De estos cachigachis De estos tantos viejos No Ya Solamente le ponen La antena Así es fácil Ve esta antenita Pero tienen que tener La norma La norma TVD Todos los televisores modernos Ahí está Tienen esa norma Vienen los televisores Con una pegatina En la pantalla Que dice así Oye pero no hay por donde Pd se está así Igualito Claro Entonces oye Ahí está Ese televisor está En condiciones De recibir televisión En HD Entonces usted le pone La antenita Esta que tengo acá O una parecida Una más chiquitita Puede ser esta También es media Antiguiana Ya es como de los años 50 Ya Pero hay unas más modernas Más chiquititas Entonces usted le pone La antenita Ya Mueve la antenita Usted sabe como Igual que antes Y que andaba con la antena Para allá Andaba con la antena Para acá Hay que darle aire Darle aire Entonces uno La empieza como aquí A mover Para allá Para acá Y de repente Ahí va la máquina Ahí como no tiene que verse Con la antena Acá Ya Ya Ahí se ve bien Se ve bien Porcha máquina Ya Entonces ahí Escanea nuevamente Pone TV No ponga cable Porque no va a llegar Por el cable No va a llegar Por HDMI Porque no es una transmisión Que esté conectando Un cable HDMI Es TV Solamente TV TV Escanea con su Control remoto Y va a aparecer La bella Y la bestia No va a aparecer Porque anda en Perú Pero el próximo martes Va a estar acá ¿Ya? Oiga bueno Oiga Se ve como complejo Se ve como complejo Cuando uno lo dice Pero es fácil Pero es más fácil Tiene que solo intentarlo Inténtelo Ve a televisión Gratuita en HD A través de nuestra señal Oiga Estamos transmitiendo Estamos transmitiendo Todos los partidos De la Copa Confederación 2017 Mañana Portugal Chile El jueves El jueves Es la otra semifinal ¿Cierto? México-Alemania Uy Está güey Están buenos los partidos finales Y después el domingo Desde las ocho y media O las ocho creo que A las ocho Ocho y media A las ocho El primer partido Que es por el tercer Y cuarto lugar O sea En este caso sería ¿Cierto? Siendo optimista Portugal-México Claro Ese sería Tercer y cuarto lugar Y después a las dos Chile-Alemania Por el primer lugar Uy Qué bueno Bueno el partido Ojalá que se dé Yo tengo harta fe Vamos a tocar más Yo tengo harta fe Tengo harta fe Sí Tenemos un buen equipo Chile Ya Ahora si no se da Y se da Chile-México Y también podría ser Que no Que México le gane a Alemania Porque no sea No sea pesimista No pero Alemania No Pero si a México No goleamos la copa 7-0 La mansa Reganchida Los mexicanos Todavía tienen la avena Oiga pero bueno Chile sería un bonito Espectáculo Un bonito partido Con Alemania Le decimos toda la suerte Mañana con Portugal A partir de las Dos de la tarde A partir de las dos A las dos de la tarde Por el 25.2 Nuestra señal en HD Gratis Así que para que No se lo pierdan ¿Nos vamos a una pausa? Sí Ya Mande el corte Mande el corte Mande el corte Mande el corte Le mando un saludo a Karin O no Karin Te queremos mucho Karin Te extrañamos Te extrañamos No Karin Es un gran valor Más allá de las bromas Es un gran valor De nuestro canal Un joven comprometido Le gusta Le gusta lo que hace Le gusta la tele Es que son buenos Tiene tele El baño en su casa En todas partes Tiene tele En todas las piezas Tiene tele Él tiene estos celulares Con tele Se ve Sí, se ve Se anda viendo Yo creo que Anderlima anda así Está para todos lados Como le va a estar viendo A ver Karin Bueno Un gusto Haber estado Un placer Vamos al corte Entonces Ya sigue Daniela Solita Con el matinal Vamos al corte Deseenme suerte Sí, que le vaya yo Ya, no se vaya ¡Gracias!